¡Suscríbete al canal! Juan Carlos de nuevo Y ustedes son el dueto de Snack Somos el dueto dinámico metalero Satánico metalero Satánico Bueno, primero que nada nos gustaría saber cómo se siente, cómo está la emoción Digo, ¿cómo se hizo un anuncio bastante importante sobre el festival? Nuestra primera impresión creo que es la que cuenta para todos nosotros Hablando de ser contentos la verdad No nos imaginábamos que alguno nos iba a ser a este momento Sí pensamos que iba a ser padre y todo Y todo le hubiera sido una presentación Pues las de la Osea han estado muy loca Nos vemos cerca de conseguir compartir Gracias. 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 y se nos hacía mucho más. ¿No se nos hacía mucho más? ¿No se nos hacía mucho más? ¿No? Sería chamba. ¿Se acuerda a hacer un festival? Nunca se nos acuerda a hacer un festival así, nos desplazamos. Pero yo empecé a hacer conciertos hace 30 años, porque no quería tocar con mi banda. No había donde correr, ¿no? Nosotros éramos 50 años en la ciudad. Entonces, hay que hacer un concierto, una conciera de Palamigo, que está grande, y ahí con la felicidad y tocamos. Entonces, esa fue la primera, la volación que hicimos hacer conciertos, más festivales y ahora la tercera es la gran fiesta, para 70, 80 mil personas. Y tocar con tu banda, pues imagínate, pues a lo felices que estamos, ¿no? Me voy a dar una gran felicitación a todos ustedes. Es que no es muy feliz. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Sigan bien. Ustedes. Nosotros. Todos vamos a hacer una fuerza, una familia. Y aquí en la calle, lo único que vamos a hacer es un momento. Dígate que eso es lo que ha hecho, más fuerte. Dejaba a la presidencia. Ya no, es más allá de un festival o de un proyecto. Es una comunidad. Exactamente. Lo que queremos que sea. Una sala. O sea, que cada año tengamos la comunicación, nuestra reunión, nuestra reunión, nuestra reunión. Así como, eh, los comunicos. Muchas gracias. Y rubricas dice, obviamente. Un monine de ronda que va a 입ricular, entonces, iba muy feliz. Ejole a determinarse, que será el otro vestido... Nosotros ya no somos nada de eso Somos un metal Ahí está, para que les quede muy claro Están viendo cuáles son los guías También Y si están hablando de la vida A ver si están hablando de la vida Creo que es el Kids and Heaven ¿De dónde nació esta idea de ahí? ¿Qué le decían incluir hijos? Un poco con hijos, ¿verdad? Sí Y los cantantes son padres Y se ilusionan a tal vez Porque son profesionales Por ejemplo, en el particular Que tiene también muchos años Y ha asistido a todos En su casa Como había estado conmigo en el escenario En cuanto a la cura de las promociones Se le daba mucha vista Cuando estaba haciendo palmitos A sus cuatro años Esa era mi hija Ahí están los videos Y son nosotros Eso va a para taler Lo que es lo que le buscan Es que haría un espacio para la vida Sí, además Últimamente te lo ha dado O que es que sea una pequeña Insección ambiental En el sobreprensión De los ingenieros De los ingenieros De los ingenieros Tienen un tipo de palmitos A los recursos Tienen una pinta No les cuidamos a sus niños. ¿Y por qué va a llegar la guadalina? ¿No lo le diga? ¿Creen que el guadalina es un universo donde los pasados van a poder competir con sus niños? ¿Crees que van a poderlo dejar ahí? ¿Crees que no son los que no son los que se hacen? Yo sé, lo que viene es un evento totalmente familiar, habiendo todo tipo de público. Si ustedes buscan aplicar eso, obviamente van a ir. Si no conozco en el metal, pues vayan para aquí. Si no conozco en el metal, pues vayan para aquí. Si no conozco en el metal, pues vayan para aquí. Si no conozco en el metal. No tengo pacientes que hay en mis hijos. Si no conozco en el metal. Hay que ser. Hay que ser. Sí, la próxima vez que se ha. Entonces, juntos, a un 25 de julio, a todo lo que me llamó Maríguez, que es el puerto estar con la gente de Ticketmaster. Y bueno, los esperamos a esta gran fiesta. Esto es un gran carnaval. Ha dado muchísimo placer. Lógicamente, el motor, el centro de la música, esta música internacional, esta música internacional. La verdad es que tiempo y yo, por culpa, Es una fraternidad. Y eso es una fraternidad. Vamos a tener este. Ramsteim, vamos a tener el assistant. Vamos a tener la marinade de Tijuana y hemos tenido que bailar. Que siendo Driving the Tube, y va a amar alguien por sí, porque nunca estaban casados. Gracias. Gracias.